Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros diputados infantiles, autoridades presentes y personas en general. Mi nombre es Carla Natalia González Santiago y vengo representando felizmente y orgullosamente al Distrito 3. El día de hoy les vengo a presentar un tema muy importante llamado lucha contra la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es una forma de violencia convertida a veces en una agresión física. Quienes discriminan es por problemas familiares, por ser víctima de discriminación o simplemente para llamar la atención. A estos tipos de personas se les hace llamar agresores y al afectado o afectada se les hace llamar víctima por ser a quien agreden e insultan. Algunos tipos de discriminación son la discriminación social, que te discriminen por ser rico o por ser pobre. La discriminación sexual, que no tomen en cuenta tu opinión y su personalidad solo por ser como quieren ser. La discriminación laboral, que no tomen en cuenta nuestra opinión, su opinión de nosotras las mujeres solo por ser de este género. La discriminación se da principalmente en las escuelas y algunos tipos de discriminación que usan los agresores son insultos o colocar apodos de mal gusto. La discriminación se da principalmente en las escuelas y como dije, insultos, discriminación. Me pregunto yo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué quieren discriminar a las personas? ¿Por qué las hacen a un lado? Tomen conciencia de esto, porque entre las consecuencias más comunes y de gravedad sobre la discriminación está la deserción y los trastornos psicológicos y psicológicos, como la depresión. Tengo un pequeño texto y luego un poema que les narraré a continuación. El texto es el siguiente, la raza humana puede ser comparada con una paleta de colores. ¡Qué rico, ¿verdad? Cada uno diferente, todos con una cualidad especial, algo que lo hace bello y hermoso. A continuación el poema. Todos creemos saber cómo es eso, sin embargo no sabemos cómo se sienten ellos. No importa si es alto, negro, blanco. No importa el dinero, eso es lo de menos. ¿Qué ganamos nosotros con hacernos llorar? Ganamos rencor, perdemos nuestra dignidad. ¿Qué importa si es gordo o flaco de más? Díganme ustedes, ¿todos ustedes lo conocen de verdad? Que nos dicen todos que hay que cambiar. Si no empiezas por ti, nosotros, como unión, como unidad. Si no empezamos nosotros, ¿a dónde iremos? Escúchenme hermanos, escúchenme bien. Búrlense de ellos si les causa placer. Pero luego no se quejen de que se burlen de ustedes, porque ahí se verán lo mucho que les duele. Gracias por su tiempo y atención prestado. Espero les haya gustado.